El ámbar, la resina fosilizada, no solo nos fascina a día de hoy y nos hace volar la imaginación, sino que ha fascinado a la humanidad desde nuestros orígenes. Apreciado por su color cálido, por su traslucidez e incluso habiéndosele dado erróneamente propiedades mágicas en el pasado, fue considerado un objeto de gran valor. Durante milenios el ámbar fue usado en joyería, de hecho hasta hoy en día se sigue usando. Aparece en muchos ajuares funerarios y, como revelan estudios más recientes, formó parte de extensas redes de comercio que conectaban distintas culturas prehistóricas y proto históricas en Europa. En la península ibérica el uso del ámbar está documentado desde el Paleolítico Superior y a lo largo del Neolítico y de la Edad del Bronce, periodos durante los cuales este material, el ámbar, jugó un papel clave en las dinámicas comerciales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Y hoy os vamos a hablar del ámbar y su uso durante la prehistoria. El ámbar es la resina fosilizada que procede principalmente de árboles del grupo de las coníferas y también de algunas angiospermas. En la península ibérica se han documentado más de 100 lugares, 150 afloramientos con depósitos fósiles de este ámbar. Y muchos de ellos tienen una edad aproximada de alrededor de unos 100-105 millones de años, siendo ámbar cretácico y mucho más antiguo que el ámbar del báltico, que se formó hace aproximadamente unos 45 millones de años. Este ámbar local, encontrándose cerca de los asentamientos humanos de la península ibérica, fue utilizado por estas primeras comunidades humanas, quienes lo transformaron en cuentas de collar y otros objetos ornamentales, como demuestran, por ejemplo, los hallazgos en Coba Rosa en Asturias, datados del Paleolítico Superior. El ámbar local no era sólo apreciado por su brillo y por su coloración, sino también por supuestas propiedades, que debían convertirlo en alguna especie de talismán. Su rareza, las dificultades para acceder a este material y su trabajo, es posible que lo convirtieran en un bien de cierto prestigio y un símbolo de estatus en estas sociedades prehistóricas. El ámbar local fue explotado intensamente hasta la Edad del Bronce y su uso se extendió desde las sociedades del norte de la península, donde la elaboración de estas cuentas de collar era muy común, tal y como se observa en contextos de ajuares funerarios. Sin embargo, a partir de finales del Neolítico, y sobre todo durante el Calcolítico, el ámbar foráneo empezó a entrar con fuerza y a sustituir el uso de este ámbar local. Este material nuevo, procedente de Sicilia, comenzó a llegar a la península ibérica a través de redes de comercio mediterráneas, que conectaban el sur de la península con otras regiones del Mediterráneo, tanto occidental como más oriental. El hallazgo de piezas de ámbar siciliano en estos contextos de yacimientos arqueológicos de la península ibérica muestra cómo estas redes de intercambio y de comercio ya estaban empezando a establecerse alrededor del IV milenio antes de nuestra era, y cómo estas rutas comerciales permitieron que materiales exóticos, como este ámbar siciliano, circularan ya entre sociedades prehistóricas y protohistóricas. Sin embargo, fue el ámbar báltico el que alcanzaría un papel preponderante en todas las fases posteriores, transformándose en el material elegido por las élites. Uno de los hallazgos más importantes acerca del uso prehistórico y proto histórico del ámbar en la península ibérica se produjo en la cova del Frare, en Mata de Pera, en Barcelona, donde se identificó la pieza de ámbar báltico más antigua en la península, datada de la primera mitad del IV milenio antes de nuestra era. Este descubrimiento, publicado en un artículo liderado por la investigadora Mercedes Murillo Barroso de la Universidad de Granada y publicado hace apenas unos meses, ha cambiado por completo la cronología que conocíamos o barajábamos hasta el momento, ya que se pensaba que el primer ámbar báltico no había llegado a la península ibérica hasta el II milenio antes de nuestra era. La investigación hizo uso de análisis de espectroscopía infrarroja y muestra que el ámbar báltico llegó a la península ibérica a través de redes de intercambio que conectaban el noroeste de la península ibérica con el sur de Francia, mucho antes de lo que se pensaba hasta ahora. Y este descubrimiento, por supuesto, arroja luz acerca de la complejidad de estas redes comerciales prehistóricas y demuestra que la península ibérica o que las poblaciones humanas de la península ibérica ya formaban parte de cierta red o sistema de intercambio o comercio de bienes que para aquel entonces se podían considerar de lujo, ya en el neolítico. Los autores de este estudio proponen que el intercambio o el comercio con este ámbar no sería meramente un fenómeno económico, sino que tendría un impacto más profundo en las estructuras sociales de aquellas sociedades prehistóricas y protohistóricas. La ruta del ámbar que conectaba el Báltico con el sur de Europa fue una de las arterias comerciales más importantes en tiempos de la Edad del Bronce. A lo largo de esta ruta, el ámbar del Báltico se intercambiaba por otros bienes, ya fuesen metales o productos considerados de la élite, productos de lujo. Esto, a su vez, favoreció el contacto entre culturas y permitió la difusión o la transmisión de tecnologías o creencias. El ámbar del Báltico, considerado el mejor del mundo para la elaboración de joyería, comenzó a sustituir tanto al ámbar local como al ámbar siciliano en la península ibérica a partir del bronce final, especialmente en la mitad norte de la península. La investigación arqueológica sugiere que el ámbar báltico no llega a cruzar el Ebro en estas edades tan tempranas, ya que a finales del bronce, en el sur de la península, predominaba el uso del ámbar siciliano, lo que refleja que además diferentes poblaciones en la península ibérica tendrían diferentes dinámicas comerciales, haciendo el norte uso de esta ruta del ámbar del Báltico, mientras que en el sur el comercio estaría más influenciado por la vía marítima mediterránea. El uso del ámbar como elemento ornamental en ajuares funerarios podría significar que habría tenido un valor simbólico. Las piezas de ámbar halladas en las tumbas de las élites, o que son interpretadas como pertenecientes a las élites de las comunidades, sugieren que este material no sería sólo un objeto decorativo, sino que también podría haber sido un símbolo de estatus o de poder. ¿Qué os parece? Pues si os interesan temas como este, no podéis perderos el resto de contenidos que estamos preparando. Así que recordad, para no perderos detalle, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais a día de hoy. En segundo lugar, si todavía no le habéis dado al botón de la campanita, hacedlo, porque así recibiréis una notificación cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Os animamos también a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.